Una marcha en las calles Represión en todas partes Palo y palo al obrero Para implementar el miedo Y un policía disparó Al medio de la manifestación Palo, sangre y represión Todo está llamando a la revolución Una piña en la cabeza Es la puta realidad El estado te asesina La policía es asesina Detrás de la televisión Los medios deben ver Otra información Palo, sangre y represión Todo está llamando A la revolución Palo, sangre y represión Una marcha en las calles Represión en todas partes Palo y palo al obrero Para implementar el miedo Y un policía disparó Al medio de la manifestación Palo, sangre y represión Todo está llamando A la revolución Palo, sangre y represión Palo, sangre y represión ¡Todo está llamando! ¡Es verdad! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 El hijado no aguanta, temblores en el cuerpo, el cerebro El hijado no aguanta, temblores en el cuerpo, el cerebro El hijado no aguanta, temblores en el cuerpo, el cerebro El hijado no aguanta, temblores en el cuerpo, el cerebro El hijado no aguanta, temblores en el cuerpo, el cerebro ¡Suscríbete al canal! 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 De morrer, de morrer, la estación del tren De morrer, de morrer, de morrer De morrer, de morrer, de morrer, de morrer Puta a volar, estaciones del tren Puta a volar, estaciones del tren De morrer, de morrer, la estación del tren De morrer, de morrer, de morrer Ya, 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 ya De morrer, de morrer, de morrer Ángeles del norte, tan pulcros y pulidos Cínicos muñecos, siguen predicando por ahí Razones de economía, con nombres de libertad Nos obligan a vivir de la explotación ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Un héroe en un juego, un dinero rey Me borre en un guía, aquí estás Ángeles caídos, viven en tu cante Venden la vergüenza, que tienen los vestidos Razones de economía, con nombres de libertad Les cobringan a vivir de la humillación ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Un héroe en un juego, un rey Dinero rey, un juego orden Un día de fiesta Ganador y perdedor Ganador y perdedor Ganador y perdedor De nuevo, otro guía, aquí estás Razones de economía, con nombres de libertad Asqueroso ganador, rango es tu color ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Un héroe en un juego, un juego orden Dinero rey, un antiguo a ley ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Te amo ¿Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! ¡qué mala idea! ¡¿Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, 13 personas murieron en cárceles y otras 5 en comisarías de todo el país. ¿Qué está pasando con la policía? No se puede ocultar. Te llevan preso por andar afuera para el virus controlar, pero la verdad es siempre la misma, su forma de represión. Ellos de ruptura se levantan a mano e informen y se depresión. Y todo lo hacen según la ley para nuestra protección, pero la verdad es que el sistema es el virus y eso no tiene solución. Demasiadas muertes en la zona, salidas dentro, está fuera de control. Gente que tan solo fue detenida por una contraversión, y las familias mezclaban justicia y suicidio de la verdad. Los gobernantes se daban las manos con crisis, eso no es realidad. Todo lo hacen según la ley para nuestra protección, Pero la verdad es que el sistema es el virus y eso no tiene solución. Nadie se suicida en la comisaría, nadie se suicida en la comisaría. Nadie se suicida en la comisaría, nadie se suicida en la comisaría. Para que la historia no se suicida en la comisaría, nadie se suicida en la comisaría. Para que la historia no se repita nunca dejemos de exigir, Que cumplan condena estos asesinos que el abuso quiere descubrir. No vemos las calles tirados justicia y el tiempo de reclamar. Para que estas muertes no se suicida en la comisaría, nadie se suicida en la comisaría. Nadie se suicida en la comisaría, nadie se suicida en la comisaría. Porque la historia no se suicida en la comisaría, nadie se suicida en la comisaría. Muerta en la comisaría. Muerta en la comisaría. Muchos se fueron Pero yo estoy Muchos cambiaron De canción Cuanta gente se vendió Pero seguimos Estando acá Dos horas de colectivo Para ver el recital Escapamos De a la yuta Y un rapario Tienes que hablar Joven Pan Joven Pan Joven Pan Joven Pan Alegados del sistema Condenados a la soledad La imborrable melodía Algún día Vencerá Seguimos Estando acá Aunque pasamos De moda Pero es el momento De la acción Ha llegado Nuestra hora Joven Pan Joven Pan Joven Pan Joven Pan Joven Pan Pero seguimos Pero seguimos Estando acá Dos horas de colectivo Para ver el recital Escapando de a la yuta Buscándolo Escapando de a la yuta Joven Pan 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 Muchos se fueron, pero yo estoy Muchos cambiaron de canción Cuánta gente se vendió Pero seguimos estando acá Dos horas de colectivo Para beneficiar El capa no me ayuda Nunca pago que escalear Goberpunk, Goberpunk Goberpunk, Goberpunk Goberpunk, Goberpunk Goberpunk, Goberpunk No sé cómo te quiero escuchar Goberpunk, Goberpunk Goberpunk, Goberpunk Goberpunk, Goberpunk